Hola, un saludo a todos los TD Hinchas, mi nombre es Dayana Uriticay y a partir de hoy los estaré acompañando. El Deportivo Cali obtuvo un empate frente al Junior de Barranquilla por la segunda fecha de la Liga Betplay. ¿Qué le faltó al equipo sucarero para quedarse con la victoria en casa? Los invito a ver las reacciones de Tiempo del Hinchas. Fue un partido muy equilibrado, veo unas líneas bien organizadas. El Deportivo Cali creo que está mostrando hoy en día una solidez que veníamos esperando desde hace rato. El equipo jugó bien, me parece que el equipo bien parado, estuvimos bien. A mí me parece que el equipo tiene buena forma. Junior nunca fue más que nosotros, lo arriconamos, creo que merecimos más. Estoy contento con el equipo, el entrenador me parece bien. Como jugó el equipo, los 11 jugaron bien. Bueno, me parece que el Cali jugó muy bien, es un equipo muy ordenado, me gusta como está jugando. Todo lo contrario a lo que yo estaba pensando, estaba muy decisional el equipo, pero nos está mostrando el técnico que tenemos fútbol. Simplemente creo yo que con la entrada de Ángelo Rodríguez, que es un goleador, va a mejorar muchísimo el equipo y posiblemente vamos a hacer mucho daño a muchos encopetados como el Junior. El Cali jugó bien, jugó bien, vimos cositas buenas. Creo que el técnico se equivocó sacando a John Vásquez. Creo que ahí se equivocó, el equipo mermó un poquito, pero vi muy bien el equipo. Faltó el gol, me gustó mucho Colorado. Colorado creo que fue el mejor y ahí es en el segundo lugar de pronto Palavecino. Palavecino, un tipo muy luchador y la verdad es que es un tipo que es de toda la cancha. El mejor jugador de la cancha, me gustó Palavecino y Andrés Colorado. ¿Y qué le parece la nómina aquí? Pues es una nómina que tenemos un solo equipo, no hay recambio, pero pues con eso hay que luchar. ¡Gracias!